El código 2290 Se dio la partida, suerte En la primera válida, Spectacular Stone Con problemas, se quedó en el último lugar Rápidamente, Padre Caimán Es el que viene a dominar la carrera Por la parte interior, Liban Bari Se ve que en el segundo, Bimini Fiti En el tercero, Padre Estelar Corre ahora por la parte de afuera Está quedándose posteriormente con Congratulations, luego corre el caballo Five Star Luego trata de recuperarse de mala partida Spectacular Stone Está quedándose el Gato Hing en el antepenúltimo lugar El penúltimo lugar para Tinto de Verano Y Júpiter Planet queda en el último lugar Padre Caimán dominando Liban Bari por fuera y Five Star por la parte interior A tratar de comprometerlo Cuando entran ya a la recta final Entran a la recta final, Padre Caimán Es el que domina, Liban Bari Presiona por la parte de afuera Se coloca medio cuerpo, se resiste Padre Caimán, el caballo Pedro Caimán Dominando la carrera, se quedó Liban Bari En la atropellada, en el tercero Five Star y los demás No se ven, el caballo Dominando la competencia Pedro Caimán Pedro Caimán con gran facilidad Les gana el del García Peteón Y ganó Pedro Caimán En el segundo Liban Bari En el tercero el Gato Hing En el cuarto Five Star En el quinto Tinto de Verano Luego Padre Estelar, congratulations Luego el caballo Spectacular Stone Júpiter Planet Y el último lugar para Mimini Fiti 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 Gracias.